¿Conoces la historia de la mula que se postró ante Jesús sacramentado? Y es que en el siglo XIII, entre Francia e Italia, surgió una secta que negaba la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. En ese tiempo, San Antonio de Padua predicaba en Italia y se encontró con un hereje que llevaba 30 años en dicha secta y se negaba a aceptar la verdad del sacramento del Señor. San Antonio le propuso un desafío y le dijo, Si la mula que montas adorara el verdadero cuerpo de Cristo bajo la especie del pan, ¿creerías entonces en la verdad del sacramento? El hereje aceptó la prueba y durante dos días no dio alimento a su mula. Para el tercer día, en presencia de una multitud, el poco creyente colocó Cebada en un punto y al otro lado se encontraba San Antonio donde sostuvo el cáliz con el cuerpo de Cristo. Fue así como la mula, como si tuviese pleno uso de razón, se arrodilló ante la hostia elevada por San Antonio de Padua. Ante esta maravilla, el hereje reconoció su error y aceptó la verdad del sacramento.